Hola mis yoguis, ¿cómo están? Bienvenidos al Yoga y tu Salud Mental. Mi nombre es Wendy Pita y el día de hoy vamos a realizar la octava clase, disculpen, la octava clase de nuestro programa de yoga para principiantes nivel 0. En esta clase vamos a trabajar todas las asanas para la espalda, para llegar a la posición ustrasana o posición del camello. Esta posición es bastante avanzada, completa, pero no quiere decir que no podamos intentarlo. Ya saben que intentarlo, escuchar su cuerpo, escuchar lo que ustedes necesitan, escuchar lo que su cuerpo necesita, lo que su cuerpo les dice, es muy importante. Y también la práctica, bueno, es la que nos ayuda a mantener y mejorar nuestra alineación, nuestras asanas y pues obviamente curar nuestra mente, curar nuestro cuerpo, equilibrarla o mantenerla súper bien como la tengamos. Bueno, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Hoy vamos a necesitar unos hermosos bloques, como siempre, un hermoso cinturón, strap, como lo quieran llamar. Y también tenemos un zafu o cojín de meditación o un cojín también, como quieran. Pueden reemplazar los bloques con un hermoso libro grueso que los pueda sostener. Reemplazamos el cinturón con un cinturón en la casa, no hay ningún problema. Y el zafu, bueno, pues con cualquier cojín o pueden tomar el mismo bloque y ponerlo debajo de sus glúteos, como que queden más fácil. Y nos vamos a sentar en su casana, postura fácil, una pierna sobre la otra o una pierna en frente de la otra, como ustedes quieran. Hombros arriba y atrás. Permítanme un momento. Ya. Arriba y atrás. Estiramos esa espalda. Manitos sobre las rodillas. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a concentrarnos en el aquí y en el ahora. Nos vamos a concentrar en la respiración, como entra. Y como sale el aire. Y como sale el aire. Respiración. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos por la nariz. Inhalamos nuevamente profundo. Exhalamos por la nariz. Inhalamos. Inhalamos profundo otra vez. Por la nariz. Exhalamos. Repito dos veces más. Inhalamos. 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 Y ahora en las siguientes tres inhalaciones profundas y exhalaciones, Voy a imaginar cómo ese aire va por todo mi cuerpo y al salir, sale por todo mi cuerpo, por la nariz. ¿Listo? Inhalo, recorre mi cuerpo. Exhalo. Dos veces más, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien, traigo la intención de la práctica. Y el día de hoy vamos a cantar el mantra RAM. Es un mantra para activar el chakra de raíz. Vamos a poner manitos frente al corazón. En Chalimudra. Inhalo profundo. RAM. Llevamos el mentón cerca al pecho, saludamos, damos gracias. Dibujamos una hermosa sonrisa en el rostro, abrimos los ojos y damos inicio a la práctica de asana. Muy bien chicos. Vamos a poner el cojín atrás para que no nos estorbe. Cuando lo necesitemos lo usamos. Vamos a seguir en la misma posición en su casa. Si es mejor para ustedes, pueden poner el bloque aquí abajo. Bueno. Vamos a inhalar profundo. Estiro mis manos. Entrelazo dedos y estiro. Inhalo aquí. Al exhalar llevo manitos hacia adelante y curvo mi espalda. Inhalo. Inhalo, subo. Exhalo, curvo hacia adelante. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Inhalo, subo Exhalo, devuelvo bracitos Sacudan un poco Vamos a activar el cuerpo haciendo círculos hacia adelante Por la derecha iniciamos Tres Cuatro Y cinco Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Hombros adelante Hombros atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Sientan que rico Es mover y empezar a mover el cuerpo Relajar hombros Relajar hombros Espalda alta Muy bien Círculos con los brazos Tres Al otro lado Uno Dos Tres Círculos con las muñecas Vamos bajando las manos Hacia el otro lado La subimos Y sacudimos Y sacudimos al bajar Inhalo derecha Inhalo derecha Inhalo derecha Inhalo Exhalo Inhalo izquierda Inhalo derecha Exhalo Exhalo Izquierda Izquierda Muy bien Perfecto Círculos con la cabeza Hacia el otro lado Muy bien Inhalo Subo brazos Y al exhalar Voy a llevar mis palmas Hacia los homóplatos Y camino 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 Y mantengo aquí Estiro esos brazos Deben estar sintiendo Un poquito de calor ya Muy bien Suelto Perfecto Vamos a posición cuatro Voy a retirar un momento Esto Muy bien Y aquí En dinámica Inhalo Vaca Recuerden Curvan esta espalda Hacia adentro Ombligo fuerte Mirada al cielo Exhalo Redondeo Redondeo Espalda Meto Ombligo Me vuelvo Furiosa Inhalo Libero Exhalo Recojo Inhalo Libero Exhalo Recojo Muy bien Muy bien Inhalo Posición Neutral Perfecto Inhalo Estiro Pierna Derecha Y estiro Mano Izquierda Sostengo Sostengo Aquí Me adapto A la posición Muy bien Y voy a llevar Mano derecha Y pierna Hacia adentro Se juntan Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Devuelvo Perfecto Y ahora voy a intentar tomar mi pie con mi mano Sostengo aquí Ups Bien Traten de elevar Uno Dos Tres Suelto Y llevo mano Y pierna Al suelo Perfecto Pierna izquierda Arriba Mano derecha Arriba Acomodo Reviso Me hago fuerte Me enraízo en el suelo Inhalo Exhalo Junto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Doblo pierna Y la tomo con mi mano derecha Y elevo Aquí es mucho más fácil Porque nos sostienen las piernas opuestas Muy bien Devuelvo Y ubico en el suelo Perfecto Inhalo Inhalo Exhalo Balasana Inhalo Tabla Chaturanga En rodillas Inhalo Subo Tabla Exhalo Balasana Inhalo Tabla Chaturanga Tabla Balasana Tabla Chaturanga Tabla Balasana Tabla Chaturanga Tabla Balasana Última vez Tabla Chaturanga Tabla Balasana Muy bien Vamos hacia la derecha Estiramos el cuerpo Caminen con esas manitos Van al centro Estiran hacia el otro lado Perro Y vamos hacia perro boca abajo Estiro piernas Empiezo a caminar Llevo talones al suelo Si no puedo simplemente doblen las rodillas Sostengan la posición Muevan hacia un lado y hacia el otro Si es mucho más fácil Que la columna se empiece a acomodar Muy bien Inhalo y redondeo espalda Redonda 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 Llego a una tabla Exhalo Inhalo Exhalo Redonda 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 Devuelvo Perro boca abajo Inhalo Redonda 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 Tabla Inhalo aquí Exhalo Inhalo Redonda redonda, 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 redonda. Y exhalo, perro boca abajo. Ahora vamos a hacerlo en dinámica. Más rápido. Redonda, estiro. Redonda, devuelvo. Exhalo. Inhalo, estiro. Exhalo, devuelvo. Inhalo, estiro. Exhalo, devuelvo. Muy bien. Perfecto. Junto piecitos. Inhalo, exhalo. Voy a llevar caderas hacia abajo. Inhalo, subo. No toquen el suelo. Exhalo al otro lado. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Seis. Cuatro más. Inhalo. Exhalo. Siete. Inhalo. Exhalo. Ocho. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Nueve. Inhalo. Exhalo. Diez. Muy bien. Inhalo. Estiro espalda y al exhalar bajo despacio, 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 rodillas, alma, despacio. Muy bien. Llegaron. Balazana. Descansa en manitos. Muy bien. Manitos adelante. Posición cuatro puntos. Y aquí vamos a tratar de mantener equilibrio sobre la misma pierna y el mismo brazo. Quiere decir, elevo pierna derecha, elevo brazo derecho. Me preparo, mantengo el equilibrio. Estiro. Muy bien. Y van a tratar de juntar pierna derecha con mano. Uno. Estiro. Dos. Tres. Si no alcanzan a tocar, no importa hasta donde alcancen. Cuatro. Cinco. Estiren, estiren. Tomen pierna con el brazo derecho y estiren aquí, abran pecho. Uno. Mira, un punto fijo. Muy bien. Estiren y devuelven al mat. ¡Uh! Siguiente. Voy a correrme un poco para que alcance. Muy bien. Pierna izquierda estiro. Pie, mano izquierda. Hay algunas veces una parte del cuerpo que es mucho más equilibrada. En mi caso es la derecha, la izquierda. Es un poquito difícil, pero con concentración se puede. Y ahora en dinámica inhalo aquí y exhalo junto. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estiro, estiro, estiro y voy a coger mi pie con mi mano. Estiro. Estiren aquí. Si no alcanzan a coger, no importa. Simplemente estiren hacia arriba, sostienen, abren y devuelven al mat. ¿Listo? Inhalan, exhalan, balasan. Descanse. Descanse en manos. Abren y cierren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Adelante, manitos. En dinámica ahora. Inhalo. Balasan. Inhalo. Posición de cuatro puntos. Estiro, pierna derecha. Elevo. Y vamos a trabajar bracitos un poquito. Inhalo. Exhalo. Llevo mi mentón hacia hacia el suelo. Inhalo, tabla. Y exhalo, balasan. Inhalo, subo. Estiro pierna izquierda. Exhalo, mentón al suelo. Inhalo, tabla. Y exhalo, balasan. Repito. Súper rápido, ¿ok? Al suelo, tabla, devuelvo. Al suelo, tabla, devuelvo. Al suelo, tabla, devuelvo. Al suelo, tabla, devuelvo. Recuerden, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, tabla, exhalo, balasana Su respiración es muy importante Inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, devuelvo Última vez, inhalo, exhalo, inhalo, subo, exhalo, devuelvo Inhalo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, devuelvo Muy bien, y aquí vamos para perro boca abajo Si quieren, hagan movimientos de caderas de un lado al otro, otra vez Lo que sientan que es rico, muevan esa espalda también Inhalo, exhalo, llevo codos al suelo, inhalo, devuelvo Exhalo al suelo, inhalo, devuelvo Exhalo al suelo, dos veces más Inhalo, exhalo, última vez Inhalo, exhalo Y nuevamente aquí De aquí vamos a caminar con las manitos hacia atrás Llevamos un bloque Y quedamos en Uttanasana Primera Uttanasana, que delicia Estiren esa espalda, si necesitan doblar rodillas aquí, doblenlas Si no estiren, junten esos pies Las caderas van hacia adelante sobre los talones Muy bien, que delicia Muy rico Y redonditos, redonditos, redonditos Llegamos Atadasana Vamos a girar Inhalo, subo brazos Exhalo, Uttanasana con mi bloque Adho Uttanasana, estiro Inhalo, pierna derecha atrás Posición del corredor Dos bloques Estiro Cada vez trato de bajar un poquito más mi cadera Sientan cómo se prepara el cuerpo Cómo se calienta Estamos preparando mucho espalda Bajo Perfecto, bajo pierna Elevo brazos Elevo brazos Bajo Entrelazo dedos Estiro pecho Muy bien Muy bien Devuelvo Devuelvo pierna Elevo Y me voy a tabla sobre los bloques Resisten aquí Vamos que todos pueden Bajo rodillas Quito bloques Ashtanga Namaskal Pecho mentón Y deslizo abuñangasana Y deslizo abuñangasana Una cobra Chiquitita Exhalo, bajo Cinco veces Inhalo, subo Exhalo, bajo Dos Tres Cuatro Cinco Inhalo, subo Perro boca arriba Y perro boca abajo Pierna derecha arriba Y adelante Y quedamos posición del corredor Del otro lado Últimas asanas de preparación Posición del camello Ya viene Muy bien Bajo rodilla de izquierda Subo brazos Inhalo Exhalo Entrelazo dedos Esta vez Cambien el entrelazo Y abran pecho Muy bien Devuelven Elevan pierna izquierda Y nuevamente Entabla En esos bloques Uno Dos Tres Cuatro Fuertes Cinco Bajo rodillas Retiro los bloques Ashtanga namazcal Pecho mentón Y buñangasa Exhalo, bajo Posición de la langosta Si pueden Suban Suban Piernas Primero Suban Ese pecho Sostengan Con manitos En el suelo Uno Glúteos fuertes Dos Tres Bajan Uuuuuh Suben bracitos Manitos a los lados Uno Dos Tres Bajan Muy bien Estiran brazos Estiran brazos Uno Dos Tres Uuuuh Espalda fuerte Abdomen fuerte Muy bien Inhalo Perro boca arriba Exhalo Perro boca abajo Bajamos rodillas al suelo Y elevamos el tronco Si sienten que las rodillas duelen Pongan una manta debajo De ellas Listo Una manta colchonadita Para que no sientan ese dolor Ok Los demás aquí Principiantes Personas que nunca hayan hecho esta asana Van a practicar Todo lo que hicimos hoy Para apertura Para fortalecer espalda Ok Y al final Llegan aquí Ponen sus manitos Sobre las caderas Inhalan Abren pecho Y al exhalar Van a tratar de llevar Esa cabecita Hacia atrás Y recuerden Caderas Hacia adelante Fuertes Con nuestros Piernas Rodillas Fuertes Van hacia adelante No se vayan a dejar caer Ok Si quieren Hagan esto en dinámica Traten de bajar Tocar talones Y subir Listo Fuerza Uh Dos Tres Si es mucho más fácil Pongan Deditos de los pies Hacia arriba Entonces bajan Y no tienen que bajar tanto Listo Listo Y aquí Si ven esa fuerza Esa fuerza es la que deben tener Hacia adelante Bueno Muy bien Entonces Manitos en las caderas Ombligo fuerte Hacia adelante Glúteos fuertes aquí Y bajan un poco Y bajan un poco Sostienen Devuelven Y cuando estén cansados Balazan Listo Listo Siguiente Persona que quiere intentar Bajar manitos A los tobillos Puede nuevamente Subir Bajar una manito Estirar una manito Al cielo Devuelve Devuelve Baja otra manito Estira manito al cielo Y entrena Cuando se canse Respira tres veces En cada lado Y devuelve al mat Balazan Listo Perfecto Y últimas personas Que digan Yo puedo bajar Hasta atrás Listo Entonces Simplemente Inician desde Aquí Desde la cintura Sienten Bajan Y abren pecho Si quieren Sostienen Una o dos respiraciones Y devuelven Al mat Respiran Aquí Uno Volvemos a subir Y volvemos A la posición ¿Ok? Aquí Inhalan Abren Traten de sostener Una respiración Más de lo que hicieron Anteriormente Listo Van hacia atrás Estiran Cadenas No se van Hacia atrás Hacia adelante Devuelven Devuelven Y bajan Y bajan Perfecto Quien quiera repetir Vamos a subir Y bajan vamos a subir tronco vamos a llevar caderas hacia el costado izquierdo estiro mis piernas a lo ancho del mat bajo despacio mi espalda y vamos a posición del muerto shavasana dejo caer mi espalda dejo caer dejo caer dejo caer Gracias. 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 Las rodillas, los codos, se estiran por completo. Doblan sus piernas y vamos hacia el costado. Y derecho del cuerpo. Y cuando estén listos o listas, elevan su tronco. Se sientan en su kāsana, si quieren acomódense con el cojín, con el bloque. Vamos a cantar el mantra RAN para cerrar la clase. Llevamos manitos frente al corazón. Inhalo profundo. Dibujan una hermosa sonrisa en su rostro. Abren los ojos. Namaste, yogi. Gracias por haberme acompañado durante esta hermosa rutina, durante este hermoso programa que estamos a punto de finalizar. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, pinchar la campanita para no perderse nuevos videos. Y pues, obviamente dejar sus comentarios. Me encanta leerlos. Y darle likes a los videos para poder seguir trabajando en este hermoso canal. Yoga gratis para todos. Clases completas. Y espero los disfruten. Namasté. Chao, chao.